Decenas de personas se han concentrado este miércoles en la Plaza de Botines... ...para demostrar el hartazgo ante los casos de corrupción política... ...que están saltando las últimas semanas a la palestra informativa... ...con velas para aportar luz a esa oscura situación... ...se han dado cita de la mano del colectivo Ciudadanos del Mundo... ...que busca demostrar en la calle un sentimiento generalizado de hartazgo. No es posible que tengamos una casta política... ...que es muchísimo peor y más inferior que el pueblo... ...y que nos lo está demostrando constantemente. Lo que se pretende de ellos es una regeneración absoluta... ...y una vuelta a los valores que pensamos que todos llevamos dentro... ...y que la sociedad española llevamos dentro. Se trata de Ciudadanos sin ascripción política ni sindical... ...aunque hasta a Botines se han acercado también los representantes provinciales... ...de los sindicatos sujeta y comisiones obreras... ...así como el coordinador provincial de Izquierda Unida en León. El Estado en este momento no está funcionando... ...no está respondiendo a las necesidades de las personas... ...y eso los políticos tienen que ser conscientes. El colectivo ha pedido a los leoneses que eviten el conformismo... ...con la clase política ya que no defiende sus derechos... ...para reclamarles un giro en su forma de actuar... ...y que cumplan el papel por el que democráticamente han sido elegidos... ...que no es otro que la defensa de los intereses generales de los ciudadanos. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!